El increíble mundo de Gomba al 2002 presenta Hey mamá y papá podemos ir al puesto de tacos tacos de trompo más hamburguesas especiales piratas y más una gringa No y no, Higlipop, otro día fuimos y estaba cerrado y te ofrecí a comprar gisado o quesadilla y no quisiste aparte quieres tacos hamburguesas piratas gringa todo quieres Así pendejos, les voy a hipnotizar jajajajajajaja No, Higlipop estamos a tus órdenes pide lo que quieras y no vas a estar arxastigada Cárgueme y lléveme al puesto de tacos Quiero tacos de trompo fríjoles charros gringas hamburguesas especiales salsas rojas y verdes y más piratas Quiero tacos de trompo fríjoles charros Quiero tacos de trompo fríjoles charros gringas hamburguesas especiales salsas rojas y verdes Un millón de pesos en todo el menú completo del puesto de tacos ¿Qué? ¿Qué pasó? Todo mi dinero lo tiene el empleado y cómo pude llegar hasta acá ¿Qué es, Higlipop? Los hipnotizaste gracias a ti no tenemos ningún centavo y los clientes no pondrán a pedir al puesto de tacos Higlipop estás castigada, castigada, castigada por 60, 90, 69, 86, 00, 69 millones de años por hipnotizarnos para pedir al puesto de tacos ¡A que en el come tacos de puesto de tacos! ¡A que en el come tacos de puesto de tacos! ¡A que en el come tacos de puestos de... ¡Ay, ay, 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 ay! No me den puñetazos ni cachetadas ...